Ustedes se han preguntado cómo sería ir al médico en China Vivo en China hace 5 años y han sido como que contadas con una mano, bueno quizás dos manos Las veces que he ido al médico acá Es bastante complicado, sí, por la barrera del idioma Acá no contamos con médicos que hablen inglés, hospitales internacionales como tal Sí los hay, pero no los, o sea, solamente de nombre Porque que hablen inglés como tal es un desafío encontrarlos Entonces ponte cómodo, quédate hasta el final del video y acompáñame al médico en China Yo vivo en Taiyo desde hace 2 años Y Taiyo es una ciudad pequeña a comparación de otras ciudades internacionales Obviamente que, bueno, no le quiere decir tan obvio Pero en Shanghai, digamos, Beijing, Guangzhou, Shenzhen Posiblemente puedas conseguir doctores que te hablen inglés Un inglés muy fluido Si tienes muchísima suerte puedes conseguir doctores que hasta te hablen en español Eso es fantástico Y si tienes la mamá de la suerte puedes que hasta te consigas los mismos extranjeros Como nos pasó en el 2023 Cuando ya se estaban quitando como que las políticas de las pruebas COVID y tal Alex y yo nos fuimos a hacer una pruebita COVID Y nos encontramos a un doctor Que yo me quedé como los niños que quedan viéndonos a nosotros ¡Extranjero! De lo que te puedo contar, mientras estuve viviendo en la ciudad de Changchun Que es muchísimo más grande En Changchun hay como unos 10 millones habitantes Más o menos, quizás un poco más, un poco menos Miren, allá contábamos con el Hospital Internacional Japonés Que supuestamente te hablaban en inglés Yo llegué a ir a una consulta allá, pero no me hablaron en inglés Con el tema del seguro Si hay algún tipo de seguro Este es un tema muy extenso, la verdad Ahora hablemos un poco de Taiyo En Taiyo hay alrededor como de 4 millones de habitantes 5 millones de habitantes, más o menos Es una ciudad que sigue en crecimiento Y aquí hay unos 3 o 4 hospitales Por así decirlo Y sí, es una locura Este, hospitales privados como tal O bueno, clínicas privadas Hasta donde yo sé, no los hay En China como tal Son muy contados Sí los puede haber, pero son muy contados Entonces, vamos para mostrarte Que es lo primerito que necesitas Tu pasaporte Obviamente, es lo que necesitas traer Y vamos para registrarnos Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer Es venir acá a registrarnos Y aquí es donde vamos a necesitar el pasaporte Algo que si tienen que tener muy en cuenta acá Si vienen a China, van al doctor, etc Aquí no respetan el espacio personal Aquí no hay privacidad para nada Yo me estoy registrando Mi pasaporte, la tarjeta que necesito para acá Y se me pone atrás O sea, ni siquiera atrás Se me pone acá al lado Y yo me la quedo mirando Aún así como que Ey, señora Y no importa O sea, no hay espacio Entonces, para venir al hospital Acá en China Necesitan sí o sí el pasaporte O sea, eso es súper rico Luego te van a pedir Dirección, número de teléfono Nombre, etc Este Y luego de eso Te van a dar esta tarjeta Entonces, esta tarjeta Tiene toda tu información Tipo tu historia al médico ¿Ok? No sé si acá Supuestamente que sí Pero yo creo que no Que tiene este Tu médico registrado allí Pero no Porque siempre yo tengo que dar el nombre del médico ¿Cómo doy el nombre del médico? Acá Le puedes pedir el wechat al médico Tipo Ey, doctor Me puedes a tu wechat Porque allí tienen el nombre Y entonces allí Ellos te pueden inmediatamente poner al médico acá Cero lío Lo que les puedo aconsejar es que las primeras veces vengan con una persona china que pueda hablar y ayudarles Oye, estoy tomando el atrevimiento de venir sola Porque bueno, ya me hacía un poco el proceso ¿Cómo es, no? En general, me cuesta? Porque ahorita yo veía que pasaba y pasaba gente Y con el traductor agarré y le dije A la muchacha Vi mi nombre pero no me llamaron Entonces, mi joven, espera un momento El motivo por el cual vine al médico Es porque tengo toda esta parte de la cara brotada Por alguna extraña razón que no sé Me mandaron a hacer unos exámenes de sangre O sea, estoy acá para ver qué me van a decir Voy a entender La verdad, no lo sé Atrevedísima yo Muy rara que no me hayan puesto con la doctora Con la que pedí, pero bueno Esto lo he estado publicando por Instagram Que justamente tengo la cara muchísimo mejor Está impecable, está bella Entonces vamos a ver qué me dicen Seguramente me van a mandar unas pastillas Y... Ajá, esto que es súper importante Y aparte, la factura que te dan cuando te registras Eso me costó 12 yuanes El registro Y acá está como que el número ¿Cuál soy? En mi consulta acá Recibí un poco de medicina milenaria Quizás Es un láser, pero no un láser como tal O sea, es una luz Por 15 minutos y más nada Es súper importante entender Es súper importante entender Cómo funciona la medicina en cada país Por ejemplo, la medicina en China Como bien se sabe Aquí aplica muchísimo la medicina milenaria Aquí por lo general los doctores te preguntan ¿Quieres tomar tus pastillas? ¿O quieres aplicar por medicina milenaria? Me pasó una vez estando en Changchun Y bueno, voy a escoger la medicina milenaria No me hizo nada O sea, ojo La medicina milenaria toma muchísimo tiempo Eso tiene que... Como por, no sé Dos años Y es que te voy a empezar a hacer efecto Entonces es súper importante entender eso Aunque cuando ya los doctores ven que eres extranjero Ya es como que se switchean de que Ah, bueno, aquí vamos a ver ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal? Otra cosa Acá los doctores no suelen tocar al paciente O sea, es increíble que por ejemplo Para que me revisen el acné o algo Me miran así un poquito A ver qué tal Y ya Pero de tocarte De hacerte ese... Nada Nada que ver Ahora voy a buscar las medicinas Yo pagué en el consultorio Y voy a buscar las medicinas Aquí no tengo que tener comunicación absoluta con nadie Acá está mi nombre Aquí está en la parte de medicinas normales Aunque digo que esto es medicina normal Igual esto sabe y huele a bicho O sea, huele a hierbas Todo esto que me dieron Es la parte de medicina milenaria Donde está la brujería Miren cómo funciona esto Salimos Entonces ahora me voy a ir al dentista El día de ayer Hoy es lunes Ayer domingo Estaba diciendo en mis historias de Instagram Que este año me ha tratado Con todos los achaques Miren la cara Una alergia a los ojos La nariz se me está tapando full Me tomé un vino Que siempre ha sido el vino que me he tomado acá Y me manchó los dientes Entonces dije No, bueno, ¿qué está pasando? Vámonos para el odontólogo Y les voy a seguir contando más Si les está gustando el video Por favor Recuerden suscribirse Darme un like Comentar ¿Qué les está pareciendo? Por cierto Hoy es con toda mi buena vibra Vamos y tal El médico Esta doctora Primero me tocó La doctora que no era No hablaba ni un poquito de inglés Pero es que ni un poquito Y ella sabe De que uno paga en el consultorio Las medicinas y eso No las tienes que pagar en la farmacia Tú eso lo pagas en tu consulta Y con la factura Ya, ya O sea, te dan absolutamente todo Y no me dijo nada Y yo Me estaban peloteando por todos lados Y yo, coño, vale Pero es que La gente no me ayuda En fin Vámonos para el odontólogo Tengo miedo de sonreír Que a mí siempre Están blanquitos Bellos y hermosos Me están diciendo Que no puedo tomar más café Así que vamos a tener un problema Ella y yo Bueno, la verdad yo Pero sí Que no puedo tomar de café Ni vino ni nada Vamos a ver El vino se puede resolver Porque vino blanco y vino rosado Pero el café A ver qué Tengo dientes blancos Otra vez Estaba súper acoplejada En serio, estaba demasiado acoplejada Bueno, ahora sí Nos vamos A la casa Cambiamos Ya pasamos el día Miren, una de las cosas Que yo de verdad aconsejo Al momento de que ustedes Vengan al doctor China Sean nuevos Y eso Como ya hablé anteriormente Vengan con una persona china Hoy yo tome el atrevimiento De venir sola Pero Me salió el tiro por la culata Porque bueno Me tocó la doctora Que no era Fue el traductor Me pelotearon de aquí para allá Entonces Ajá Otra de las cosas Que tienen que estar muy conscientes En China No hay privacidad Por ejemplo Una persona Se puede estar realizando Las hemorroides Y te pueden abrir la puerta Y te pueden ver Hasta la partida de nacimiento O sea Te pueden ver absolutamente todo Otra cosa De que seguramente Se estarán preguntando Por el tema De un seguro médico Aquí hay un seguro médico Lo tienen contratado Nosotros Porque en nuestro trabajo Se supone Que tenemos un seguro médico Pero ¿Qué pasa? El seguro médico Que nos cubre Es si te estás muriendo Así desangrándose Y si te están saliendo Los riñones y tal Y la cosa Así es que Cubre el seguro médico La medicina en China Es cara Es barata ¿Cómo es la medicina en China? Yo en lo personal Digo que la medicina en China Es muy económica La verdad Hoy gasté Alrededor de 100 yuanes En la cara Y 49 yuanes En los dientes Aquí voy a dejar Obviamente el cambio Y a mí eso me parece Súper fabuloso Porque vas Pagas tu cosa El sueldo Que trabaja acá Te va a dar Para pagarte eso Ay pero Eli El tema de un tratamiento médico Una operación Ya eso será Con tu doctor Que te va a decir Y otra cosa es De que Tenga mucha paciencia Al momento de venir al médico Porque el médico Como dije anteriormente No les va a tocar Por en mi caso La cara No me va a tocar La cara O ver O analizar O que se yo No te va a hacer Como si ese tacto Allí como haría un médico Pero lo bueno Lo bueno es De que tú dices Me voy a ver los ojos Me va a remitir Con el optometrista En el caso Mi caso De la cara Bueno yo Sé que voy Para el dermatólogo Bueno Vete con esta Bueno Vete al piso 3 Que está Dermatología Ginecología Vete para No sé que dónde Que ahí está Entonces es lo bueno Que no hay que pasar Por el médico general Como en muchos otros países Que atienden La barrera del idioma Bueno Que otra cosa No sé Si quieren saber Alguna otra cosa De la medicina Cómo es la medicina Cómo es ir al médico Que en China Déjalo en los comentarios Que con mucho gusto Te voy a responder Y otra cosa Para saber Cómo es la medicina En el país donde estás Cómo es la medicina En tu país Recuerda Suscribirte Darte un like Y comentar Y compartir No me acuerdo que más 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 No me acuerdo que más